Una de las características principales del centro de Lima es que existen muchos vendedores ambulantes. El intenso calor producto del verano hace que las ventas de gaseosa sea una de las principales fuentes de ingreso para los que se dedican a la venta ambulatoria. Algo que me llama la atención es que estas ventas son lideradas en su mayoría por emprendedores venezolanos que día a día salen a las calles a ganarse el pan de esta manera. Al ser tantos vendedores de gaseosa me da la curiosidad de saber cuánto gana un vendedor de gaseosa al día. ¿Será rentable realmente? Hoy lo vamos a averiguar. ¡Aguapec y azul! ¡Es para mis panas! Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Víctor Sánchez y bienvenidos a un nuevo video de Vitico Lo Hice. Voy a colocarme mi mascarilla para cumplir con los requisitos de seguridad. Y ahora sí, vamos a empezar con el video. Y me encuentro aquí en pleno centro de lima con este sol implacable porque hoy me he decidido a hacer uno de los videos que he tenido muchas ganas de hacerlo y es de saber por qué existen tantos vendedores de gaseosa ambulantes y saber exactamente cuánto ganan. Así que, si quieres saber un poco más, quédate en este video. Disculpame, ¿de qué parte eres? De Lara Arguecimeta. ¿Eres venezolano, claro? De Margarita, mano. ¿Margarita? Sí. ¿De qué parte eres de Venezuela? De Caracas. Cuando les digo que hay muchos, pero muchos vendedores ambulantes venezolanos, realmente no estoy exagerando. Si tú eres de aquí de Lima, sabrás de lo que estoy hablando. No he caminado mucho cuando ya me encuentro aún. Vamos a ver qué tal. Hey, pero mi pana, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué gaseosa le doy, mano? Dame una pexi. Pexi. ¿Eres venezolano? Sí. Sin incomodarte con la pregunta, claro. ¿Cuánto gana un vendedor de gaseosa aquí en Lima, Perú? Sí, va a seguir. Todo el día trabajando. Hermano, caminando, caminando, 50, 60 soles. Hermano, ¿estas gaseosas desde dónde tú me las traes? De una como 5 cuadras, India. ¿5 cuadras? India, Venezuela, larga. Muchísimas gracias por tu tiempo. Esta gaseosa es para que te la tomes tú, brother. Espero que le sigas echando pichón. Sí, hermano. Hey, pero hermano. ¿Qué tal? ¿Cuándo está la gaseosa? Mano, la gaseosa está un solcito, mano. Mano, una entrevista rapidísimo, sin quedarte mucho tiempo. ¿De dónde eres? De Margarita, mano. Margarita. Sí. Brother, dame una gaseosa mientras tanto, porfa. Que esté bien helada. Pexi, Concordia, Guaranita. Dame el pexi. Brother, sin incomodarte con la pregunta, claro. ¿Cuánto gana un venezolano vendiendo todo un carro así de gaseosa? Coño, mano. Es de pene porque de repente te puedes llevar 60, de repente 70. Listo, mano. Si no haces eso, no hay nada. Listo, mano. Muchas gracias por tu tiempo. Y esta gaseosa es para ti, para que tú te la tomes y le sigas echando pichón, brother. Vale, marito. Gracias, papá. Gracias por tu tiempo, hermano. Como pueden ver, en la parte de allá he dejado a un venezolano que también vende gaseosa. Y aquí está otro más que vende gaseosa. Amiga, para hacerte una entrevista rapidito. ¿Eres venezolana, no? Claro. ¿De qué parte eres de Venezuela? De Caracas. Ah, mami, una consultita rapidito. Dame una gaseosa mientras tanto. Porfa, que esté bien heladita. Reina, veo que cargas con tu hijita. Mami, una consulta. ¿Cuánto tú ganas al día vendiendo, sin incomodarte con la pregunta, vendiendo todo este carrito de gaseosa? Depende de cómo vaya la venta, puede como esté el movimiento. Por lo menos hoy, que soltaron la cuarentena, está bien. O sea, ¿cuánto? Me llevaré entre 60. ¿Entre 50 a 60 soles? Sí. Ya, mami, está linda. Muchas gracias. Esta gaseosa es para que tú te la tomes y le siga echando pichón. Yo sé que el sol está fuerte. Muchas gracias por tu tiempo, mami. Muchas gracias. Manito. Vamos, gaseosa. Mano, una entrevista rapidito, sin incomodarte. ¿Prober, de dónde eres? Venezuela. Venezuela. ¿Cuánto tiempo tienes aquí en Perú? Dos años. Dos años. Brober, ¿cómo te llamas? Subo, mano. Mira, se sube la gente aquí en YouTube. Quiero saber, brober. ¿Cuánto gana un venezolano vendiéndose todo un carro así de gaseosa? Bueno, mano, depende porque, o sea, ya la cuarentena la pitaron. O sea, que hoy es tu primer día. No, o sea, hoy es el primer día. Claro, no había mucha gente en la calle. Exacto. Y te sacabas que sí 30, 40 soles. Pero, coño, el día de hoy está bueno. Está bueno. Y a la mano, muchas gracias por esta entrevista. Esta gaseosa es para que tú te la tomes. Y sigamos echando para adelante, brober. Gracias. Bueno, amigos, realmente siento en este momento una gran admiración por esas personas que salen todos los días a vender sus gaseosas porque no llevan ni 30 minutos y el sol que está aquí es demasiado fuerte. Aparte que el sol calienta el asfalto y del asfalto sale un calor que es insoportable y esto lo tienen que aguantar todos los días. Esta persona es para vender su gaseosa. Realmente es fuerte, pero bueno, todo sea por un buen porvenir. Pero no todo queda aquí, ya que cada vendedor ambulante debe librarse de los llamados serenazgos. Estos son un ente del gobierno que se encarga de controlar las ventas informales. Si te dejas agarrar, pierdes toda la mercadería sin derecho a reclamarla. Estos lo detienen. Bueno, haciendo este tipo de actos, bueno. ¡Ey, Aguapexia Azul! ¡Proel! ¿De qué parte eres? De la larga y se meten. ¿Eres venezolano, claro? Bueno, bueno, mano, dependiendo del tipo de gaseosa. O sea, por lo menos para ganarle, para ganarse 3 soles hay que vender 15 pex. Ya, y tú, brother, al día cuánto, dame una, por favor. Y tú, al día, ¿cuánto ganas? ¿Cuánto ganas vendiendo todo esto de gaseosa? Ahorita por la situación 50, 60 soles. Eso es lo que se asediaron. Si hubiera pocos gaseos, si se harían más. Pero ahorita por la situación, si hay muchos ambulantes gaseos, que lo que hacen es, obviamente, que hagan que se baje la venta. Claro, dale, brother, muchísimas gracias. Esta gaseosa, brother, es para que tú te la tomes, porque yo sé que tú le estás echando pichón bajo este sol. Así que, muchas gracias. Ahorita por la próxima, brother. ¡Agua gaseosa! A pesar de la situación país, a tan solo un solo día de haber liberado la cuarentena, el centro está repleto de personas. Hermano, rapidito. Dímelo. Una entrevistica. ¿Sí va? Dale, brother, ¿de qué parte eres? De Venezuela. ¿Cómo te llamas, brother? Ever Plasencia. Mira, ¿cuánto ganas vendiendo un paquete así completo de gaseosa? Más que un sueldo mínimo, brother. ¿Cuánto más o menos te haces? Al mes, dos mil, dos mil y pico. Dame una gaseosa, profe. ¿De cuánto te doy, brother? Amarilla, roja, verde. Pexi, pexi, dame pexi. Que estoy bien helada. Listo, hermano. Y eso, el sol te ayuda, me imagino, para vender. Claro, bastante. Cuando hay frío no pasa nada, pero cuando está haciendo calor bastante, sale bien. Dale, hermano, esta gaseosa, brother, es para ti, para que te la tomes. Sé que le estás echando pichón. Gracias. Seguramente tiene seis. Muchas gracias, hermano. Dale, hermano, gracias. En esta parte de mi recorrido, había tantas, pero tantas personas que por una calle completa no entraban más personas. Entonces decidí regresarme porque realmente no podía pasar. Brother, dos minuticos, repito, una entrevista. ¿Cómo te llamas, brother? Eduardo. ¿De qué parte eres, Eduardo? Venezuela. ¿Cuántas gaseosas tienes que vender para poder cumplir con el día a día en la casa? Bueno, para yo gáname 40 soles, tengo que vender dos carros, un carro y medio. Y al día, brother, ¿cuánto ganas? No, al día me tiró 35, 40 soles. Dame una gaseosa ahí, brother. ¿Qué te viene la gaseosa, pexi, pexi? ¿Y en Venezuela hay gaseosa o no hay? No, en Venezuela no se va. Allá hay Coca-Cola. No, allá no hay nada. Todo eso desapareció. Mira, Eduardo, de verdad me agrada mucho tu trabajo. Realmente me siento orgulloso porque sé que hay personas como tú que le estás echando pichón. Esta gaseosa, brother, es para ti. Muchas gracias por tu tiempo. Vale, hermano. A ver, rapidito, regálame una entrevista, hermano. Cinco minuticos nada más. ¿De qué parte eres, brother? Venezuela, hermano. ¿Eres venezolano, brother? ¿Cómo te llamas? Jonathan, más o menos. Como 126. Ajá, y por día normal es así como 60, 70, 80 soles. Ya dame una vacía 6, brother. O sea, que tú me dices que eso es lo que ganas más o menos al día, vendiendo todo el carrito completo. Ajá, sin nada. En el tiempo de verano se vende más que... Exactamente, brother. ¿Y cómo has hecho en la cuarentena? Cuando igualito sale así como... Igualito se vende. Como toca, brother. Salir, brother, porque no se puede que nada, porque aquí para todo. Vale, hermanito. Muchísimas gracias por la entrevista por el tiempo. Esta gaseosa, brother, es para ti, para que te la tomen, para que la disfrutes, porque sé que hay venezolanos que le están echando pichón como tú. Así que muchas gracias, hermano. Vale, hermano. Gracias. Bueno, mis panas, he llegado aquí al berro chino. Esto es una parte un poco más segura. Creo que ya he entrevistado a muchísimos vendedores de gaseosa. Ya sabemos más o menos está entre los 50 y los 60. Es decir, que la media sería como unos 55 soles al día. Cabe destacar que aguantar bastante sol y el asfalto que se calienta muchísimo y te genera un sudor en los pies. Realmente lo he experimentado en este momento. Yo no había caminado tanto como hoy. Así por todo el centro con este sol. Espero que este video, mi gente, les haya gustado. Si es así, espero que me regales un like. Que te suscribas a mi canal si no estás suscrito. Y que me digas en los comentarios qué otro tipo de rubros quieres que entreviste aquí en el Perú para saber si esto es rentable para ti. Así que nos vemos en otro video. Chaito.